Un factor muy importante que tuvo Bolillo, y eso está tácito, eran siete jugadores que venían jugando eliminatorias, que manejaban el grupo, que manejaban el camerino, que cuando el barco se estaba saliendo del cauce, lo volvían y lo metían en el cauce, y mucha gente no entiende esa parte, ese rol que juegan esos líderes dentro de un equipo de fútbol, porque bien dijo Percival, estos muchachos necesitan trabajo y desarrollo, estos que tienen menos de 26 años, Bolillo no entrenaba, y no desarrollaba, y mucho menos enseñaba, él trabajaba con lo que ya sabían, y esos ponían la cuota que tenían que poner de experiencia, sacrificio, y lograron el objetivo al final de cuentas, que era clasificar al Mundial, obviamente a Bolillo se le trajo para eso, pero sin esos jugadores, yo no quiero desmeritar al resto, pero sin esos jugadores hubiese sido sumamente difícil, sumamente difícil, entonces hay muchos laxos dentro de la eliminatoria, que a uno se le olvida, porque se acuerdan nada más del gol de Román, de la clasificación, pero hubo momentos donde Baloy no era parte, y luego lo convocan, y salva la papeleta contra Haití, y luego los conflictos que hubieron ahí, en Interim, entonces yo creo que si lo vemos desde el punto de vista desarrollo, conocimiento, enseñanza, no debería quedarse para nada.